Pensar que mis ilusiones serían eternas Pensar que me esperabas a pesar de todo ¿Por qué te fuiste en el fuego de esa pasión? ¿Por qué te fuiste en el fuego de esa pasión? ¿Por qué te fuiste en el fuego de esa pasión? Las llamas de esa ardiente amor Te arrancan de mí, matan mis esperanzas Te escondes de mí, te vas en tu rumbo Corro a buscarte, llorando a llarte amor Te llamo y mi voz, te dicen no volverá Corro a buscarte, llorando a llarte amor Te llamo y mi voz, te dicen no volverá Tu aliento se apaga, te olvidaste Siguen tus gritos clamando piedad Dicen que esto es morir Mas vivir sin ti, es morir todos los días Pues vivir sin ti, eso es morir La soledad me desconcierta amor Oscuro destino, busco la muerte La soledad me desconcierta amor Oscuro destino, busco la muerte Música 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 El recuerdo de esta canción Guarda el llanto de tanto dolor No quiero entender que me has dejado Sigo pensando que de allá te Llega la noche Llega la noche, no espero otro amanecer Quiero en tus brazos soñar por siempre Llega la noche, no espero otro amanecer Quiero en tus brazos soñar por siempre Música 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 Música